De los colores, ¿cuál es tu preferido? Messi De los colores, ¿cuál es tu preferido? El Messi ¿Qué querés ser cuando seas grande? Messi ¿De qué cuadro sos? Messi Los mejores jugadores de fútbol, ¿en qué cuadro están? En Sanoré, en Messi y en muchos jugadores y en muchas camisetas ¿Qué equipo va a ganar el campeonato este 2016? Messi En el mundo cada vez toma más relevancia las apuestas deportivas te hacen ganar dinero fácil es una manera de meterte más en el juego o en el deporte que estás viendo las apuestas deportivas están arrasando con todo y se han visto en los últimos años evidente, hay más de 20 mil casas de apuestas yo creo, Caliente B365, Codere, mil casas de apuestas más creo que ya hay más casas de apuestas que Baños en el mundo pero bueno, el día de hoy en Balón y Pie te voy a traer la historia de las apuestas deportivas para que la conozcas y pues, nada disfruta la historia Debería resultar sorprendente que las apuestas deportivas comenzaran por dos tipos que pues querían retar saber quién sabía más y a ver qué ganaban y pues el ser humano es competitivo por naturaleza las apuestas dieron origen en el siglo 1370 a.C. en la Antigua Grecia en la Antigua Grecia se apostaba al atletismo deporte que aparentemente inició en la tendencia los romanos continuaron la tradición de las apuestas deportivas aunque su deporte de preferencia era mucho más macabro los duelos de gladiadores ambas civilizaciones antiguas se divertían apostando en las carreras de caballos Por lo tanto resulta apropiado decir que las carreras de caballos se convirtieron en una especie de mascarón de proa cuando las apuestas deportivas volvieron a ganar protagonismo en la sociedad Las carreras de caballos pura sangre se hicieron muy populares entre la clase alta británica particularmente la realeza y la aristocracia El deporte se hizo tan popular con tanto dinero para apostar que se ha quedado arraigado a la cultura británica Hasta el día de hoy el público apostador británico inunda los mercados de las carreras de caballos buscando ganar unos cuantos billetes A partir de celebrarse las carreras de caballos y las apuestas británicas esto iría extendiéndose a más deportes como el fútbol como el críquet como el rugby como el fútbol americano En fin esto iría extendiéndose poco a poco y pues nada Hoy yo te tengo una super apuesta La apuesta es esta Si estás viendo este video sentado te tienes que suscribir a este hermoso canal Si estás viendo este video sentado tienes que suscribirte a este hermoso canal Esa es mi apuesta Así que bueno Si no te mando saludos en el próximo video Si no estás sentado comenta en los comentarios No estoy viendo el video sentado y pues yo te saludo en el próximo video Pero bueno Esa es mi apuesta Así que si estás sentado suscríbete a este hermoso canal de verdaderos hinchas del balón Continuamos con el video Apostar a una victoria o a un empate en un solo partido era la forma habitual de hacerlo ya que estaba apostando al ganador absoluto de un torneo Pero a medida de que buscaba más formas de ser competitivos y variar la oferta los corredores de apuestas comenzaron a ofrecer apuestas múltiples en las que los apostadores podían apostar más partidos a la vez Estas apuestas acumuladas venían con el incentivo adicional de aumentar las cuotas debido a que todas las selecciones debían entrar para obtener una victoria Las permutaciones también se convirtieron en apuestas otorgando cierto valor de seguro a las apuestas múltiples Junto con la posibilidad de apostar por varios partidos los corredores de apuestas ofrecían mercados más extensos para los eventos de partidos ya establecidos como en los partidos de hockey sobre hielo donde se podía apostar a los goleadores anotadores de puntos tiempos de goles desventajas etc etc Una de las innovaciones más recientes en el mundo de las apuestas es la posibilidad de apostar en vivo Todo esto se ha visto reflejado en el fútbol pues durante las transmisiones televisivas nos llenan de este tipo de apuestas y que cada vez se vuelven más populares entre los consumidores Por desgracia no existe una historia perfecta de las apuestas de fútbol Cuando empezaron las apuestas de fútbol es una pregunta tan buena como cuando empezó el propio deporte Se puede suponer que las apuestas de alguna manera han existido a la larga la historia de este deporte Pero en última instancia antes de la década de 1960 las apuestas en el fútbol eran ilegales y se hacían en calles o en casas de seguridad de delincuentes La única alternativa era participar en las quinielas semanales Estas fueron introducidas por primera vez en Little Woods en 1923 y demostraron ser muy populares Las quinielas siguen existiendo hoy en día pero son muy diferentes de las apuestas de fútbol en línea que la mayoría de nosotros conocemos en el mundo Sin embargo todo esto iba a cambiar pronto después de que la ley del juego de 1960 legalizara las apuestas en Gran Bretaña Al año siguiente empezaron a surgir casas de apuestas por todo el país El resto de países imitó a Gran Bretaña comenzando a legalizar el juego En España fue en 1977 cuando se legalizó el juego A partir de ese momento los aficionados de fútbol podían apostar legalmente en el fútbol de otras formas que no fueran las apuestas de Quiniela Esto fue un paso muy importante para la historia de las apuestas inglesas deportivas pues pasaron de jugarse por así decirlo en bodeguitas de manera ilegal a estar prácticamente en todos lados prácticamente la mayoría de los equipos patrocinan a casas de apuestas las casas de apuestas se patrocinan a su vez en las transmisiones televisivas así que pues nada fue una gran evolución para las casas de apuestas deportivas y las apuestas inglesas En la mayoría de las competiciones futbolísticas está bastante penado que un jugador participe en apuestas pues creo que por obvias razones Tripier hace poco jugador del Atlético de Madrid se ve involucrado en casos de apuestas de que estaba involucrado ahí con casas de apuestas y hacía apuestas y jugaba a fútbol y pues me lo suspendieron un ratito pero bueno quiero invitarte a que te suscribas a este hermoso canal si eres un verdadero hincha del fútbol no olvides seguirme en todas las redes sociales nos vemos la próxima y que sigan juntos balón y pie nos vemos la próxima